Amigos, continuamos con nuestro panel de hoy en esta linda mañana en Puerto Rico. Doctor Jorge Yarot, Alexandra Yarot, Hugo Molina y Edwin Aquino. Buenos días a todos nuevamente, no me canso de decir buenos días. Como me gusta cuando entro en un elevador y la gente dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso se ve tan bonito. Yo el otro día tenía una visita de Estados Unidos y fuimos a cenar y me dice, oye, el americano dice, oye Jorge, que mucha gente te conoce y yo no había nadie que me hubiese reconocido, una sola persona y nada más. Pero todo el que pasaba por la mesa decía buen provecho y él estaba confundido. Y él me dice, oye, que mucha gente te conoce. Y yo le digo, no, nosotros tenemos esa costumbre, una costumbre muy bonita. Se le expliqué y dijo, wow. O sea, me impresiona. Ay, así se pone apetite. Me impresiona que todo el mundo tenga ese tipo de relación. Y de eso se compone nuestra sociedad. Ese buen provecho, ese reconocer de que lo que estás consumiendo, pues, te caiga bien, que sea al beneficio de tu salud en este compartir que estamos todos. Hay unos que no lo entienden. Y él decía, wow, que mucha gente te conoce. Y yo decía, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso? Y era por el buen provecho. Bueno, Jorge, buen apetite en realidad es francés. Sí. La costumbre latina es de buen provecho. Y siempre que llegue a una persona que llega a costumbres latinas, eso le causa un impacto y te empiezan a preguntar cómo se dice. Y tú tienes que decirle buen provecho. Cada vez que alguien tú estás pasando y está comiendo y se está disfrutando un plato, tú le dices buen provecho. Y tú se lo dices y después de estar contigo un día o dos empiezan el buen provecho. Sí. Mira, hablando de eso, Patricia te preparó unos besitos de coco. ¿Dónde están? Estaban bien buenos. Estaban bien buenos. Yo creo que no llegaron, Hugo. No llegaron. Salí de casa. Tengo el envase vacío. Yo tengo un refrán que uso a diario continuamente. Mira mi cara de teléfono ocupado con una sonrisa. Así estaba yo cuando venía en el tapón. Interpreta mi cara de teléfono ocupado con una sonrisa. Yo venía ahí en el tapón y decía, en realidad si yo le llevo eso a Jorge le voy a hacer un daño. Entonces cogí el próximo semáforo y dice, bueno, de tres, dos está bien. Me comí uno. Camino un poquito más. No, dos es mucho. Me comí el otro. Y ya cuando di la curvita para bajar la emisora, dije, chico, si yo le llevo eso, en realidad le voy a causar una tentación. Me comí el otro. Pero mira la realidad de esto, Jorge. Pero estaban buenos, ya lo sabes. Si pasas y te preguntas, estaban buenos. Y hay que decirlo, hay que decirlo en Jorge Inserne. Él pensó en el prójimo. En el bienestar tuyo. En el bienestar tuyo. Él sabe que tú tenés la azúcar alta, no puedes comerle eso. Yo se lo agradezco mucho, pero como dije desde el principio, la responsabilidad de la salud es de cada uno de nosotros. Me pueden poner la tentación que sea al frente. Si va en contra de mi salud, pues yo no debo acceder a esa tentación. Ahí es donde la diferencia entre los seres humanos y los animales. Tenemos que aprovechar y aprender de que cuando nos ponen algo que nos va a hacer daño, rechazarlo. Por lo tanto, yo prefiero tener los tres besitos de coco ante mí y yo tomar la decisión, y yo tomar la decisión, si me los como o no me los como y se acabó el tema. Voy a hablar con Patricia. Yarot, Jorge. Sí. Bien, bien importante para mí. O sea, el ejemplo que tú y tu señor esposa le han dado a sus hijos, que todos van por la misma línea de estudiar para ser quiroprácticos. Yo creo que eso, como padre, te tiene que llenar de orgullo. No solamente de que has tenido la oportunidad de encaminarlo económicamente, porque son carreras carísimas, ¿no? Pero haber sabido ser ejemplo, como padre y como profesional, tanto tú como tu señor esposa, a la cual le envío un saludo, para motivar que sus hijos continúen con la misma carrera. Tienes que ser bien, te tienes que sentir bien orgulloso. En muchas ocasiones, y gracias por esa palabra, yo trato de expresar esto, inclusive a padres que nos llevan hijos a la oficina, y lo importante, y esto yo lo entiendo que es esencial, número uno, lo que motiva a uno a continuar en esta práctica. Y yo le digo a Alexandra, esta mañana dice, ¿qué nos motiva a nosotros estar aquí a las 7 de la mañana, o a las 6 de la mañana, o un día vamos a ser libres, parcialmente? Yo digo, Alexandra, mira, tenemos que levantarnos a educar la población. Y lo importante de educar la población es, básicamente, no darle comida, sino enseñarle a pescar. Y eso es lo que, la actitud que tiene que existir en Puerto Rico en estos próximos años de emergencia. Porque tú enseñarles a pescar, pueden traer ese fruto, esa información. Inclusive, en los niños que nosotros recibimos como pacientes, le enseñamos que, si mira, si le duele el estómago, le decimos, mira, no es necesariamente saber, le decimos, no es que te tengas que tomar algo para un químico, hay que chequear la vértebra número tal para el área del estómago. Si te duele la cabeza, hay que chequear la vértebra del cuello para chequear, y tener esa analogía, para ir como si fuera Hugo, revisando un carro, o chequeando, haciendo un troubleshooting en el sistema mecánico. El cuerpo humano es una maquinaria casi perfecta, que nos da ese tipo de información, y no apagarla con un químico, con un procedimiento quirúrgico, y algo que pueda tener repercusión en esa salud de ese niño en el futuro. Por eso es bien importante, fíjate, y se lo digo a Alessandra, lo que está diciendo tu papá, Jorge, es bien real, y a veces nosotros tendemos a pensar, ese es el pensamiento nuestro, pero no tengo feedback de gente. Te voy a dar un ejemplo, para que tú veas, Alessandra, qué importante es lo que está diciendo tu papá. Un amigo televidente me escribe, Ricardo de Fajardo, específicamente que le agradezco que me escriba, ¿a qué edad se puede llevar a un niño al quiropráctico? El ejemplo que tú acabas de dar, para que tú veas que lo que tú estás diciendo, esa preocupación existe en nuestro pueblo, por eso es importante que vengas aquí, por eso es importante que tengas el programa que tienen ustedes aquí, Salud en Familia, en Tiva TV, porque la gente, aunque tú digas, Jorge, eso yo lo he contestado 20 veces, la vas a tener que contestar 200 veces, porque las personas están necesitadas, y aquí tengo a Ricardo de Fajardo, me acaba de escribir, ¿a qué edad se puede llevar un niño al quiropráctico? ¿O es Alexandra? Alexandra nos va a decir. Pues yo me llevo gustando desde que, literalmente, me sacaron del vientre, nací, y es bien importante que niños, niños no, este, jóvenes, no jóvenes, bebés, se han evaluado, porque desde adentro de la barriguita de la mamá, tenían la cabeza ya, en la primera, lo que nosotros llamamos subluxación, que una vértebra se fue fuera de su sitio, de su posición, de donde pertenecía, y están, 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 como están de posición, pero el cuello, ya, ya está, inclinado, inclinado, exacto. Yo, por ejemplo, a mí me nacieron dos nietos, el jueves de la semana pasada, gemelitos, nene y nena, yo estaba, la pregunta que hace, el amigo Ricardo aquí de Fajardo, yo la tengo en mi mente, le voy a preguntar, a Alexandra y a Jorge, eh, a qué edad mis nietos, que acaban, tienen seis días, o cinco días, seis días, este, que acaban de nacer, a qué edad, mi hija y su esposo, deberían de llevarlos a un quiropráctico. Una contestación rápida, es mojado. Exacto. Tan sencillo como eso, lo más rápido posible. Lo más rápido de pequeño. Nosotros, nosotros tendemos a pensar, este, y yo sé que lo que digo, se hace, mucho de nuestros amigos, Televenti y Radio Escucha, de que, pues esos huesitos son frágiles, un bebé, y no estos acaban de nacer, sino hasta dentro de un año, dos años, son tan frágiles, que me da cierto miedo, que me los vayan a manejar, este, podemos tener esa preocupación. ¿Qué me dicen? Yo digo que, antes que esos huesos, se formen completamente, uno quiere tener que su bebé, esté libre de interferencia nerviosa. Ya con eso, me tengo que callar. Me dieron la, la respuesta que, que, Técnica, técnica, ahí al punto. Me hablaron de la realidad, o sea, fíjate que ella no dijo, que los huesos, estén en su posición correcta, sino que no nos afecten, nuestro sistema nervioso, y estamos conscientes, que nuestro sistema nervioso, corre la operación, de esta máquina, por completo. Es la capacidad, de, este, sanar uno mismo, en las condiciones, correctas, que está libre de, de interferencia nerviosa. Amigo, como están escuchando, o sea, mi pregunta original, al doctor Yarota, Jorge, fue, que es un quiropráctico, y por qué debemos irle, estamos viendo, que en las contestaciones, tanto de él, como de Alexandra, este, desde un bebecito, tenemos que tomar el control, de nuestra salud, y hay que verlo, como salud preventiva, que es lo que estaba explicando Jorge, y lo que nos dice Alexandra, que desde pequeñito, debemos atender, las condiciones, que podamos tener, para evitar degeneraciones, y tener que caer, en otros tratamientos, sumamente costosos, y posiblemente, muy dañinos, para nuestro cuerpo, porque, hay que tener conciencia, de estar claro, te arreglo esto, pero por arreglarte esto, te daño lo otro, esto es como las famosas pastillas, esas que anuncian en televisión, tenemos el mejor descubrimiento, para, para la diabetes, se llama tal, y tú empiezas a ver el anuncio, y ves aquel indio tan contento, con un bizcocho al frente, comiendo, se toma su pastillita, y después, a mitad de anuncio, pero, la pastilla, te puede dañar el páncreas, te puede dañar los riñones, te puede dar un derrame, te puede dar un ataque al corazón, y te dicen, espérate, 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 para qué me voy a tomar la pastilla, para comerme el bizcocho, si me estás matando, y no me lo voy a poder saborear, de eso es que se trata, salud preventiva, eso es lo que hablamos continuamente aquí, con el doctor Norman González Chacón, con Norman Osvaldo, con todos los amigos que nos visitan, tanto de salud, de automóviles, de asuntos financieros, de absolutamente todo lo que rodea nuestra vida, regreso con ustedes en breve, porque tengo más preguntas para ustedes, porque nos están escribiendo a todo lo que da, para que nos la sigan contestando, regresamos en breve amigos.